¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Además, los cines están operando con aforos reducidos para garantizar la sana distancia. Los protocolos de los cines cumplen e incluso superan los estándares internacionales establecidos por la Organización Mundial de la Salud. En materia de ventilación y aire acondicionado, las salas cuentan con techos muy altos. En conclusión, con medidas de seguridad, los cines son lugares seguros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!